Del poeta Ramón Bonacci, la canción del ocaso. Cinco palmeras descubren la belleza del ocaso. Disfrutando paso a paso tal escena en soledad. A lo lejos aparecen las varolas en hileras. Abre en cada cual su esfera y aleja la oscuridad. Qué momento, qué ternura, hasta el tiempo se detiene. Junto a las cinco palmeras, bajo un cielo tricolor. Qué momento, qué ternura, hasta el tiempo se detiene. Junto a las cinco palmeras, bajo un cielo tricolor. Con el rumrum de las olas, nace un místico momento. Qué momento, qué contiene un sentimiento tan profundo como el mar. Hasta que llegue la noche y cierre la luz del día. Hay un halo de armonía, que se abre de par en par. Qué momento, qué ternura, hasta el tiempo se detiene. Junto a las cinco palmeras, bajo un cielo tricolor. Qué momento, qué momento, qué momento, qué ternura, hasta el tiempo se detiene. Junto a las cinco palmeras, bajo un cielo tricolor. Con el rumrum de las olas, nace un místico momento, que contiene un sentimiento tan profundo como el mar. Hasta que llegue la noche y cierre la luz del día, hay un halo de armonía, que se abre de par en par. Ramón Bonacci